Ya nos la vamos a traer ¿Cuántos juegos van a traer en esta edición? ¿Y cuáles son de los más conocidos? En esta edición van a ser alrededor de entre 65 y 70 juegos mecánicos La Mega King Tower que es el nombre de esta torre que ya les mencioné es la atracción principal entre ellos vienen los troncos vienen dos montañas rusas, vacías voladoras la Rueda de la Fortuna el Carrocer Gigante y además vamos a estrenar dos juegos mecánicos infantiles que no habían venido aquí a Colima sin olvidarnos del área infantil traemos juegos para todos los grupos para todas las ciudades